La directora de Cenami Tacna descartó que cenizas expulsadas por el volcán Uvinas en Moquegua afecten zonas altoandinas de la región debido a que acción de los vientos viene replegando desechos volcánicos a Puno y Arequipa. Miranda afirmó que dicha determinación se logró tras un continuo monitoreo a tiempo real de los efectos de la erupción. Las cenizas no se dispersarían hacia Tacna. Tacna no sería tan afectada como si podría ser afectado a Puno porque todas esas cenizas están dirigiéndose, los vientos lo están trasladando hacia Puno. Entonces de alguna manera eso va a caer con la humedad atmosférica, se convierte en lluvia ácida y luego cae sobre los cultivos, sobre los animales. La misma población puede inhalar, estaría inhalando esos gases volcánicos. Se supo que la caída de las cenizas se ha dispersado en un radio de 40 kilómetros del volcán afectando a los centros poblados de Querapi, Uvinas, Sacojaya, Tonojaya, Yalagua, Yoque y Matalaque en Moquegua. Asimismo determinó que zonas afectadas por cenizas sufrirían la variación de las condiciones climáticas. Esas cenizas volcánicas van a la atmósfera y definitivamente van a variar el sistema climático. Entonces vamos a tener una diferencia de temperaturas si consideramos con un año en el cual no ha habido ninguna erupción volcánica. Entonces sí, definitivamente va, estaría influyendo definitivamente sobre las condiciones climatológicas tanto por las zonas de Moquegua, la región Moquegua, como también hacia la región Puno. Por otro lado, la directora del Senami sostuvo que actual sequía viene afectando a los camélidos sudamericanos, por lo que autoridades deben dar la declaratoria de emergencia. Asimismo señaló que la institución que dirige ya presentó el informe correspondiente sobre los efectos al gobierno regional. Gracias por ver el video.